La impresión 3D, que permite fabricar objetos tridimensionales superponiendo capas sucesivas de material, sigue avanzando. Ahora se puede construir y fabricar cualquier tipo de producto, hasta un automóvil. Y no hablamos del Honda Acura NSX Concept, que la empresa japonesa liberó hace un tiempo para hacer impreso a escala, sino del Strati, el primer vehículo impreso en 3D y totalmente funcional. Estrenado en septiembre en el International Manufacturing Technology, Local Motors, una compañía con sede en Arizona, presentó el Strati, el primer vehículo operativo en tamaño real creado a partir de una impresora 3D. La compañía impulsó esta iniciativa hace poco más de año y medio, y en poco tiempo recibió más de 200 propuestas de concursantes de 30 países. El ganador fue el Biplaza de Diseño Futurista propuesto por Michel Anoy, el cual puede alcanzar los 65 kilómetros por hora con una autonomía de casi 200 kilómetros por cada carga de batería, aunque por ahora solo puede ser usado en tramos cortos y lejos de las autopistas. Usando la técnica Direct Digital Manufacturing, que permite crear formas autoescalables, gran parte de sus piezas fueron impresas en plástico de carbono reforzado, siendo su atractivo principal la disminución de los altos costos de producción. Un auto convencional tiene entre 5.000 y 6.000 piezas, mientras que el Strati solo usa 49, incluyendo todo el chasis, aunque cuenta con refuerzos de aluminio y las llantas, asientos, batería, suspensión, ventanas, cableado y el motor eléctrico son convencionales. Y ya que hablamos de su motor, el Strati emplea un sistema de propulsión eléctrica tomado del Renault Twizy, siendo pocos los detalles de su configuración mecánica. Además del factor económico, su tiempo de armado ha sido todo un récord. Menos de dos días fueron necesarios para terminar esta moderna y revolucionaria obra de ingeniería. Se necesitan 44 horas de impresión para la carrocería y dos horas de ensamblaje de la parte mecánica para sacarlo a la pista. Una impresora 3D especial, que por ahora solo existen dos similares en Estados Unidos, crea las formas del vehículo a partir del material sintético y un equipo de montaje acopla los elementos móviles. A pesar del factor tiempo y económico, por lo barato que también serían sus repuestos, un aspecto negativo sería precisamente el del material de fabricación. El plástico reforzado de fibra de carbono vuelve a sus pasajeros muy vulnerables en caso de accidentes, por lo que la compañía evalúa reforzarlo con otro tipo de materiales. La legislación no se ha posicionado todavía, pero este tipo de auto al parecer tendría muy complicado pasar las pruebas de impacto, de resistencia y homologación. Perfecto para los que quieran imprimir o incluso animarse a diseñar sus propios autos. Local Motors espera poder sacarlo a la venta el 2016, a un precio entre los 16 mil y los 34 mil dólares, dependiendo de las características opcionales que el cliente desea añadirle. Aunque todavía está en periodo de prueba, el Strati es una alternativa interesante y un avance que podría otorgarnos muchas ventajas en los próximos años.